Hola, ¿qué tal amigos de Musical Boutique? En esta ocasión les tenemos el unboxing para los micrófonos Vanguard, el B1. Quédate con nosotros, ya venimos. Hola, ¿qué tal amigos de Musical Boutique? Yo soy Daniel Godoy y les tengo el unboxing del maravilloso micrófono Vanguard B1. Este que ven aquí. Y Vanguard es una empresa que durante muy poco tiempo, no es el tiempo que tienen todas las alemanas, las británicas, etc. Pero con muy poco tiempo ha logrado llegar a tener excelentes productos, excelentes micrófonos, excelentes accesorios que compiten con los mejores a nivel mundial. No es mentira lo que les digo. Después quédate conectado con nosotros y verás los videos, los reviews, las opiniones, etc. Hoy veremos el unboxing del Vanguard B1. Bueno, maravilloso micrófono que nos llegó a Colombia por medio de Musical Boutique, el distribuidor autorizado y exclusivo de Vanguard para Colombia. Vamos a verlo. Bueno, la caja, el peso no es mucho, digamos que es alrededor de una libra, casi dos libras. Un kilo, un kilo aproximadamente. El motivo, el logo de Vanguard, acá al frente. Y esta caja puede servir para también transportar a la variante de Vanguard, el B1, que es la opción Loli, que es una cápsula B34C. Es una cápsula que se puede colocar encima, conectar al B1 y tienes un micrófono totalmente distinto con una sonoridad excepcional. El B1 es un micrófono tipo Pencil, un micrófono delgado, de este estilo. Sirve mucho para over, sirve mucho para conectar guitarras, para grabar guitarras en vivo, para los strings. Es maravilloso. Este micrófono viene de varias versiones. El B1, que es el micrófono simple, viene de la versión B1S, estéreo, en el cual vienen dos micrófonos B1, vienen con sus bases, pero adicional también viene con la barra para hacer la conexión del micrófono de grabación en estéreo. Es la manera que tú quieras, una matriz MS, una matriz estéreo, X, Y, es la manera que tú lo desees. Viene el B1 Loli, más el Loli, que es la cápsula que les comenté inicialmente, que es la B34C, que se le adapta al B1. Y viene el B1 Loli estéreo, que son dos micrófonos B1, dos cápsulas B34C, y se pueden poner directamente en ellas y hacer grabaciones estéreas también. Vamos a ver a este chico, veamos. Ok, lo primero que vemos aquí, bueno, una manta de protección, y lo que vemos acá es documentación. Aquí tiene el serial del equipo, del serial de cada micrófono, y esta es, digamos, que es la hoja del paso de calidad, de prueba. Revisan muchas cosas, por ejemplo, inspección visual, que les tenga una caja de madera, que la vamos a ver en este momento, el micrófono que esté en buenas condiciones, y el kit de cápsulas. Ahora vemos todo esto, el kit de cápsulas realmente. También está prueba de micrófono, que es que antes de sacarlo, pues ellos prueban que realmente el micrófono tenga una inspección interior muy buena, que la salida, las frecuencias, respuesta, el test de escucha, etc. El shock mount, que es el BSSM, que es para micrófonos de este estilo, que es tipo pencil, que esté en buenas condiciones también, y que también esté el manual, este que está aquí. Y esto lo revisó, inspeccionado por Rafaza, no sé qué es, ni quién es esa firma, pero, pero, alguien lo revisó. Micrófono, re, re, re nuevo. 3 de febrero del 2020, todos los micrófonos de Vanguard, todos son micrófonos que no son all stock, cuyas cápsulas ya tienen un tiempo, ya todos son completamente nuevos. Vanguard es uno de los pocos fabricantes de micrófonos que tiene, y te ofrece, 5 años de garantía. Vemos entonces, una bolsa de protección, y vemos una caja de madera que, un olor a pino delicioso. Me encanta el olor de la madera esta. Saquemos este que está acá. Y vamos a describir realmente, qué es y qué viene con el B1. El B1, como les comenté inicialmente, es un micrófono direccional, es un micrófono tipo pencil. Y aquí dice, por favor, maneje únicamente las pequeñas cápsulas por sus lados laterales. La presión en la parte frontal, en la rejilla de la cápsula, puede resultar en un daño de la cápsula. Ojo, indicaciones, manejarlo siempre por los lados. Sale la cápsula y manejarla por los lados, nunca por este o por este lado, porque de verdad daña la cápsula. Y vemos las cuatro cápsulas, vemos el shock mount para la cápsula y el micrófono B1 como tal, con el espacio para el lolly. Si dado el caso, nosotros adquirimos el lolly. Este es el shock mount. Bastante pesado, se siente robusto, fuerte, consistente. ¿La idea cuál es? Si no has tenido un shock mount para este tipo de micrófono, le des que el micrófono entre por aquí y salga por acá. La idea es que los cauchos estos amortigüen el golpe o el manejo que tenga el micrófono, ya sea cuando esté grabando y de pronto alguien golpea la base del micrófono o haya una transmisión de vibraciones por el piso. Esto te ayudará muchísimo a reducir eso. El hermoso logo de Vanguard, acá. ¿Cómo está? Y este soporte viene con dos cauchos de reemplazo. Cápsulas. Aquí tenemos las cápsulas, como había comentado inicialmente. Las cuatro cápsulas. Vamos ahora con el micrófono. El micrófono Vanguard B1, lo que estamos esperando. Veamos, viene en una bolsa, viene con su material de silica gel. Importante, siempre por favor, guarden su micrófono dentro de la bolsa, háganle una vuelta y lo guardan con la silica gel. Esto evitará que el micrófono tenga deterioros con respecto a la humedad que se pueda manejar en el estudio. Vamos acá con el micrófono entonces. Entonces, ¿y qué tenemos aquí? Un micrófono también que se siente robusto, se siente algo pesado. Claro, con el transformador FET interno. Y que podemos ver un hermoso color vino, vino tinto, muy oscuro. La cabeza, donde, bueno, el soporte donde entran las diferentes cabezas intercambiables. En la parte posterior, vemos el serial, el serial del micrófono y la conexión XLR. Importante, cada vez que vayas a hacer el cambio de una cápsula, te conectas al micrófono, haces el cambio de una cápsula. Las cápsulas, abramos una. Ya saben, siempre manejarlo por los lados, nunca por el frente. Para sacarla, siempre por los lados y van empujando la cápsula hasta que ella sale. Tiene su conector macho, conector hembra y simplemente hace el contacto, das la vuelta y cada cápsula tiene a un ladito el tipo de patrón polar. En este caso es omnidireccional, circulito. Vamos a hacer la prueba. Directamente en tu soporte, él entra así como tal, viene hacia el otro lado y esto es todo. Puedes manejarlo, en la base pueden hacerlo todo. Es que esto realmente, este diseño hace que se suspenda prácticamente en el aire. Este micrófono, la idea es que lo pongas sobre el soporte de atrás hacia adelante. Si lo haces al contrario, con el símbolo de framework que está sobre el relieve, puedes maltratar el soporte, los cauchos de soporte hasta partirlos. Entonces siempre de atrás hacia adelante y de la misma manera al momento de retirarlo. Con mucho cuidado, normal, aunque estos soportes son muy duraderos, pero con mucho cuidado de todos modos. Este micrófono, con tal que le tengas un buen cuidado, él te va a responder de la misma manera. Bueno, y este ha sido el unboxing del micrófono Vanguard V1. Un hermoso micrófono, muy bien construido, muy bien sonoro. Y que próximamente estaremos haciendo videos de pruebas en instrumentos, en toda clase de instrumentos con este micrófono. En lo que eso nos ocurra. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, sugerencia, ya sabes, puedes hacerlo en los comentarios. Acá abajo, suscríbete. También dándole clic en la campanita para que tenga los videos nuestros, para que estés pendiente de lo nuevo. Para que estés pendiente de las revisiones que hagamos con este micrófono. Y recuerda que nosotros somos Musical Boutique, la alternativa del audio premium en Colombia. Dos distribuidores exclusivos de Vanguard Audio Labs para Colombia.